Lo cierto es que lo de Francina es un auténtico escándalo. Con esa capacidad de hablar, de ni siquiera saber articular una frase tras otra, se ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados. No para dimitir, que es lo que tendría que hacer, sino para echar las culpas a los funcionarios y al Partido Popular. Lo de hoy de Francina Mengor es un caso más de lo que es el sanchismo. Gente de baja estopa, gente traída de los bajos fondos, que ha dispuesto del todo el dinero de todos los españoles, en este caso de toda la gente que vive en las Islas Baleares. Gente que nunca tendría que haber llegado a la política, que se tenían que haber quedado en esos bajos fondos, ha llegado a la política. Esta es la que dice mi dignidad, la misma dignidad que cuando nos tenía su jefe a todos encerrados, ella estaba en un bar tomándose copas. Esa misma dignidad, la misma dignidad que tenían las menores que fueron abusados en los centros de menores de las Islas Baleares. La misma dignidad, la misma dignidad que tenía cuando verdaderamente, amigos, cuando verdaderamente ya sabía esta señora que las mascarillas eran falsas, que no valían. Y en vez de pagar con el dinero de los fondos de Baleares, directamente intentó pagarlo con los fondos de la Unión Europea. Esa es la dignidad que ha venido a defender. Y hoy, amigos, nada más decir esas palabras que donde justificaba lo injustificable, salía documentación de que no se lo mentía, sino que mentía repetidamente. Lo cierto es que está amortizada. La táctica del sanchismo es tirar porquería por donde vaya, intentar aguantar, a ver si aguantamos con frascina, a ver si aguantamos con Coldo, a ver si aguantamos con Ábalos, a ver si aguantamos con Illa, a ver si aguantamos con Marlaska. Aguantar como sea. Porque, claro, el gran superjefe de la manada, de esa manada de la coldosfera, no puede caer, tiene que permanecer. Pero hoy, amigos, lo cierto es que lo que vamos a ver de aquí hasta el final va a ser un espectáculo dantesco de gente turbia que directamente nos robaba mientras nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros hijos morían de forma, bueno, inhumana, en muchos casos en los hospitales, por falta de recursos. El Partido Popular ha dicho que la señora Armengol miente. No es que mienta, es que ha hecho de la mentira una profesión. Vamos a escucharlo. Lamentablemente no ha podido justificar por qué, si las mascarillas eran defectuosas y tenía conocimiento de ello, no hizo nada hasta pasado dos años, dos meses y siete días. Una comparecencia con cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una sola explicación real. Hoy, desde el Partido Popular, no reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. Después de escucharla, Francina ha dejado más preguntas sin contestar de las que ya teníamos antes. Uno, ¿quién hizo la llamada desde el Ministerio de Transportes para que el gobierno Balear comprase mascarillas a esa empresa en concreto? Es lógico pensar que debió ser alguien de altísimo nivel jerárquico del gobierno para que confiaran en esa llamada o accediesen a las pretensiones. Pues el señor Tellado está directamente a la pista. ¿Sería el gran jefe? ¿Sería el gran jefe, Francina, el que te llamó y dijo tienes que comprar esas mascarillas fake y además con sobrecoste y además cuando las compres, aunque no valga, las metes en un almacén y hay que se pudran. Sí, claro. Si ya las mordidas ya las nos hemos llevado. ¿Eh, Francina? ¿Fue el gran jefe? Porque claro, cuando era el mandado para que tú abrieras las puertas en par en par para esta trama directamente te tuvo que llamar alguien muy, muy, muy importante. No los soldados, no los sargentos sino los generales y los mariscales de campo. Pero en todo esto, amigos, es que lo que hoy ha hablado Francina es directamente querellable. Le echaba la culpa a este pobre hombre, al señor Tellado, que no tiene nada que ver con la trama, pero así es el Partido Socialista. Para intentar justificar su latrocinio directamente echa la culpa. Al contrario. ¿En qué país vivimos? ¿En qué país de cuatreros estamos, amigos? Pero mientras tanto, el señor Busadell, pues le ha dado un auténtico repaso a Francina Mengol. Sobre todo, le ha dicho que sus palabras son querellables. Y efectivamente, hoy las acusaciones de Francina Mengol acusando a otros de sus propias responsabilidades, claro que son querellables. Escúchenlo. Han sido las declaraciones de una futura querellada. Han sido las declaraciones de alguien que ha declarado no como político, sino porque sabe que las responsabilidades penales van a caer sobre ella. No ha dado ni una explicación. Repito, ha sido la declaración de un imputado diciendo cosas realmente muy graves. Ha llegado a señalar que en su tierra había gente haciendo mascarillas en su casa. Y efectivamente, todos los españoles recordamos a miles de voluntarios, a miles de valientes que se pusieron al servicio de la nación, pero lo que ahora sabemos es que mientras esos españoles sufrían, ellos se estaban forrando. Ellos estaban ganando... Efectivamente, amigos. Es que, a ver si nos enteramos. Esta gente nos está saqueando impuestos. Impuestos que ni siquiera son suficientes para pagar el gasto del sanchismo. Esta gente, no es que les hayan dado las mordidas y el dinero salga, pues, del aire. No, no. Primero a ustedes les han metido la mano en el bolsillo, les ha sacado la cartera y con ese dinero están pagando las prostitutas, la cocaína y las mordidas del sanchismo, amigos. Esa es la realidad. No hay otra. Porque el sanchismo se mueve en un entorno putrefacto, directamente, donde la corrupción es su forma de vida, por activa y por pasiva. Y, ojo, que si éramos pocos, parió la abuela. Porque salen los comunistas diciendo que es que, claro, la derecha no puede atacar la imagen de Francina Mengol. Es que Francina Mengol, amigos, no le recuerda a ustedes a esas señoras que regentan esas casas de mala fama. Es que es igual. No voy a decir más. Digo que se parece. No es que lo sea. Pero, lógicamente, si es condenada por el caso Mascarilla, si es condenada por directamente meter la mano en la caja mientras la gente moría, mientras la gente moría, más de 120.000 personas moría, amigos, si es condenada, no es que se parezca a esta señora. Se parece a otras muchísimo peores. Vamos a escuchar a Odesumar cómo justificaba lo injustificable de la señora Mengol. Véalo. Bueno, sobre la primera cuestión creo que la presidenta Francina Armengol ha dado explicaciones desde mi punto de vista claras, solventes. Nosotros hemos sido contundente y somos contundentes contra la corrupción. No queremos que quede ninguna duda de eso. Aunque también vemos que el Partido Popular está realizando un uso espurio y torticero de las cámaras parlamentarias para dilapidar la reputación de personas como en el caso de la presidenta Armengol que... O sea, que está haciendo un uso espurio de las cámaras. Vosotros que vais a aplicar o vais a aprobar la ley de la amnistía. Entonces, ¿para qué están las cámaras? ¿Para que encima que robáis encima que gastéis el dinero en prostitutas y en cocaína os aplaudamos? Es que estos comunistas son el cómodo. Pero claro es que el comunismo está basado en una primesa que es la corrupción como tal. Pero ojo y no se me vayan no se me vayan porque todo esto todo esto empezó con Begoña Gómez. Todo empezó con Begoña Gómez. Begoña Gómez que estaba en la reunión con el CEO de Globalia con el comisionista del caso Coldo. ¿Qué hacía Begoña Gómez allí?